el problema que tiene medellín el problema que tiene digamos el problema que tiene bueno no es un problema sino que es que por ejemplo usted en la usa ve a sammy o sea sammy puede sacar un corvette y pagarlo a cuotas sin tener crédito huevo ni ni siquiera tiene ni siquiera legal allá y puede hacerlo aquí en colombia huevo nadie puede hacer eso aquí en colombia huevo tú necesitas un crédito ni el trip para poner en internet aquí en colombia huevo usted necesita mucho historial crediticio a mí me tocó hacer mi historial crediticio desde el principio y ahorita pues digamos que yo ya puedo comprar cualquier carro y pagándolo sólo bueno o sea yo me podría comprar un corvette un ferrari no pues un ferrari no sé proponga le digamos un carro de mil millones de pesos y pagando 10 millones al mes y yo podría hacerlo tranquilo tino obviamente se alarga hasta la chimba voy a pagar eso en mi impuestos en 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 cómo se dice en intereses pero si uno quiere digamos tenerlo y después venderlo puede hacer esa jugada sino que no vale la pena ahorita la verdad no vale la pena sino que saben que yo ahorita con la casa o voy a hacer un de pronto alguna inversión huevón en un proyecto lo que tengo pronto estoy muy feliz porque ya casi también van a salir las hamburguesas papi todo viene de tacada vienen tantas cosas de tacada huevón estoy súper emocionado por stream fighters parce de ver de verdad esa pelea de dar en y veloz maki bof esa pelea ya confirmada la primera con firma de todas huevón para que sepan de una vez esa pelea veloz maki dar en huevón un puño bien dado después lo puede matar perro de verdad un puño de esos gonorras y sus arma blanca esos mero miedo esa pues le va a estar o sea esa es la única pelea que debería tener un knockout para mí o sea usted tener un knockout tiene que tener una mano muy dura huevón eso puede andar re duro parce te está yendo súper bien este año pero porque este año he trabajado más de lo que trabajó en los otros este año nos o sea no estoy hablando en cuanto a streaming en cuanto a streaming nos ha ido muy bien huevón y siempre nos va muy bien pero en cuanto a las empresas y eso muchachos yo he trabajado demasiado por hacer crecer todos mis proyectos he camellado mucho es eso he camellado el doble para tener todos mis proyectos al día del entraques en la cara todos los días para que afine la quijada uy papi que gonorrea huevón de verdad estoy tan emocionado por ese stream fighters pero muy muy emocionado hay una pelea que no sabemos si la vamos a anunciar completa vamos a dejarla sin blanco y negro hasta que hasta que sea el evento hay cositas que no sabemos pero no pueden perder el stream del 20 el 20 ese stream va a estar muy chimbita huevón va a ser cara a cara de todo va a estar melo así que no lo pueden perder nosotros también estamos emocionados y esos eventos son chimbas de ver si hubiera querido que concio peleara con dar y concio siempre ha dicho que pega re duro y es calle también ojalá se pueda el otro año lo que pasa huevón es que por ejemplo muchos peleadores de este año por el club ve los maquis uno que se montó de una y eso es muy admirable porque ve los maquis una persona que ya está pegada es una persona que trabaja camella me entiende y ese malica se montó de una sin poner muchos peros pero usted le dice a cosio huevón y va a pedir mil millones de una porque esa gente está acostumbrada a que todo sea plata entonces es muy complicado esto no es como en en españa esto no es como la velada que la gente quiere estar ahí quiere traer contenido y quiere ponerse retos quiere ponerse metas aquí todo el mundo cobra todo el mundo cobra y como este año pusimos gente que no sólo o sea si fuera streamers el año pasado los streamers se montaron de una porque son streamers y ustedes saben que el streamer se diferencia mucho del instagram es la realidad papi o sea yo he convivido con instagramers de de todo tipo huevón todo el tiempo y todos los instagramers son iguales todos huevón sólo ven plata están acostumbrados a eso yo no les vale una cosa entonces este año es más complicado huevón y mucho más contra con esa gente pero no intentarlo de verdad el streamer real lista si el instagramer normalmente es el dinero 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 entonces es muy complicado huevón es muy complicado dice que andrew te hizo un stream rumbo y clavó 400 400 mil personas ahí hablando parece que esa gente ya es andrew te hizo una persona muy famosa ya huevón aquí digamos una persona que rompería récord si hiciera streaming que persona de colombia se hace que llega a ser un directo y romper récord hasta la que nosotros digamos buff de colombia no petro no yo creo que wanda pero wanda tampoco recto récord hasta la chimba yo le pondría que a lo máximo máximo podría llegar a 100 mil personas diría yo así sí sí más o menos de ahorita debe estar manejando si llega a aprender es porque él sal llegó a mucha gente porque estaba muy desaparecido pero no creo yo digo que no cocio tampoco huevón cocio estuvo con dani betis muy pues huevón la realidad es que no no pegaron nada yo creo que yo creo que no no yo creo que no hay ninguno valentín y gracias por la suscripción yo creo que carol g eso yo creo que carol g sí carol g podría tener mucha gente porque carol g huevón tiene una comunidad muy activa actualmente carol g sí casi todos los instagram y pasaría casi lo mismo que sí yo creo que carol g fate fate j balvin o maluma yo creo que no yo creo que ni j balvin o maluma porque maluma es un en vivo huevón y tiene 50 mil personas en instagram y es la cantidad y es en instagram su plataforma o sea donde literalmente está más activo entonces no crea que en twitch o en kik va a tener más muy difícil en cambio huevón carol g prende un stream actualmente en instagram y clava 500 mil personas y vea en un momentico papi por esta stream podría llegar un millón de personas si anuncian y dicen que va a haber un stream carol g y fate ahí sí te creo que pueden llegar un millón de personas huevón porque a la gente le gusta mucho el morbo huevón a la gente le encanta eso brother yo hay gente que no sé de ellos hasta que no consiguen una pareja eso le gusta a colombia huevón colombia le gusta mucho el morbo y todas esas huevonas que se directe usted imposible huevón o sea así si de por sí es complicado de pronto yo hacer un streaming con fe y solo o sea más fácil con yo creo que yo más fácil lo haría con carol g pero es que hay yo todos los streams que yo no hago huevón con cantantes no los hago es porque no sean buenos los cantantes sino que porque no los escucho entonces yo normalmente quiero yo yo hago los stream con personas que de verdad me gusten y de verdad escuche y yo ya tengo previsto los que yo quiero yo quiero un stream con anuel un stream con don omar yo creo un stream con daddy yankee o sea yo voy a niveles muy con bad bunny y pues quiero camellar para lograr tener eso alguna vez algún día con teco calderón teco calderón con wizzy ni yandel con saco las bestias bestias me entiende me gustaría de verdad pero de argentina huevón haría un stream con trueno de una huevón que un stream con trueno por ejemplo yo con duki no yo sé que mucha gente gusta duki y duki para mucha gente pero yo nunca lo escucho huevón entonces no sé cómo que esté ahí no 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 los conozco entonces yo para qué los voy a invitar solo para invitarlos podría ser un stream fighter en la usa no es que huevón lo de la red lo de lo streaming todo eso apenas está empezando maría para yo hacer un stream para hacer stream fighter en la usa ya necesitaría muchos años huevón de carrera muchos años huevón pero en un futuro podría hacerse huevón claro no hay límite para nada muchacho es la realidad no hay límite para nada huevón no tiene que soñar en grande si usted me dice stream fighter en la usa ojalá en un futuro huevón o sea hay que apuntar a ganar ese en la usa que rico huevón ganar en la usa y eso es chimba huevón huevón ganar en la usa y eso es yo no hay que apuntar a ganar ese inicio tal vez que es lo que yo voy a invitar a ganar un poco de rson es un frío sincrito ya que yo tengo un poco de rson es lo que me ha en el gas es un frío sincrito y eso no hay que apuntar a ganar un poco de rson es un horario muy